Mea culpa Se bien que me adorabas Que un gran amor esperabas de mí Mientras robando tus besos Yo estaba riéndome de ti Y aquel gran altar Que tu amor a mi amor ofendió Al fin se derrumbó mea culpa Con mi sincera confesión Hoy suplicando vuelvo a ti Que un poco de perdón por mí Ruegue adiós tu corazón Y aquel gran altar Que tu amor a mi amor ofendió Por fin se derrumbó mea culpa Ruegue adiós tu corazón Se bien que me adorabas Que un gran amor esperabas de mí Mientras robando tus besos Yo estaba riéndome de ti Y aquel gran altar Y aquel gran altar Que tu amor a mi amor ofendió Al fin se derrumbó mea culpa Mea culpa Mea culpa Mea culpa Mientras robando tus besos Mientras robando tus besos